¿Qué tal? Muy buenas noches amigos de Exclusivo de Laredo, les habla César Gaitán Anguiano. En esta ocasión me encuentro a las afueras de Laredo Civic Center, donde culminó aquí de forma temporal la gira por Estados Unidos de Omar Chaparro y Adrián Uribe, que lleva por nombre Imparables. Tuvimos la oportunidad de cubrir este excelente evento y aquí les tengo todos los detalles en la reseña a continuación. Los comediantes mexicanos Adrián Uribe y Omar Chaparro garanterizaron las risas y la diversión durante la función de más de dos horas de su espectáculo Imparables la noche de ayer. El par se presentó en el emblemático Centro Cívico de Laredo ante un rotundo sold out, donde el multifacético dúo salió al escenario cantando Agárrense de las Manos, melodía de José Luis Rodríguez el Puma, para posteriormente darle la bienvenida a todos los ahí presentes. Agárrense de las manos, unos a otros contigo. Los comediantes se lucieron con una amplia gama de bromas, situaciones y con sus ya afamados personajes como el Vítor, Carmelo el Mesero y Poncho Aurelio a cargo de Uribe, mientras que Chaparro sacó a Jairo, a la licenciada Pamela Juanjo y al ranchero Chilo. Por si fuera poco, ambos actores también personificaron a sus progenitoras, haciéndose llamar Lupita Uribe y Chayo Chaparro. Dentro del espectáculo, ambos actores se enfrentaron en un duelo donde ambos imitaron a diversos artistas como Espinosa Paz, Alejandro Fernández, Ana Gabriel y hasta Pedro Infante. Al finalizar el espectáculo, Adrián y Omar interactuaron una última vez, para así cerrar cantando nuevamente Agárrense de las Manos del Puma y aprovechar para tomársela ya tradicional foto del recuerdo. Dentro de los presentes pudimos ver al primer actor de Televisa, Javier Herranz, a quien abordamos al finalizar el show, para saber su reacción al presenciar este espectáculo desde primera fila. ¡Wow! Un gusto enorme además, simpaticísimos. Como te das cuenta, súper sencillos. Yo creo que toda la gente de Laredo lo disfrutó muchísimo. Muchas felicidades a Omar Chaparro y a Adrián Uribe por este extraordinario show de Imparables nos hicieron reír a carcajadas. Y los que también disfrutaron de este espectáculo fueron sus asistentes, que sin duda no dejaron de carcajear y de cantar durante las poco más de dos horas de espectáculo. Y ya nos habían dicho, es que dicen que está bien padre, pero no nos imaginamos, ¿verdad? Sí, hay muchas diversiones, son muchos chistes con la pecadería mexicana. Estuvo padrísimo, lo recomendamos al 100%, bien ameno, no, otra cosa a lo que se ve en la televisión, pero no defraudan para nada. Y para finalizar, el camaleónico Omar Chaparro no se quiso despedir sin antes dejarnos este pequeño entremés. Hola amigos, soy Omar Chaparro y ustedes son exclusivo de Laredo. Para exclusivo de Laredo, les informó César Gaitan Anguiano.